Y saludo con mucho gusto a la doctora Laura Estrada, candidata del Partido Verde Ecologista al Senado de la República. ¿Cómo le va, doctora? Pues muy bien, Humberto. Muchísimas gracias por la invitación a poder informar a tus radioescuchas, a los ciudadanos que siguen muy atenta a este noticiero. Gracias por acompañarnos. Pues ahora de nueva cuenta en una campaña. Es lo que usted ha hecho desde los últimos años más recientes. Oiga, es que una posición personal, usted fue a tocar la puerta. ¿Cómo describiría su inscripción en la candidatura al Senado de la República? Bueno, pues comentarte que esto no es algo personal de Laura Estrada. Esto es un proyecto de nación. Es algo muy estratégico para nuestro movimiento. Como tú sabes, este movimiento que primero pues estuvo solo en su arranque, pero que ya en el 2018 se sumó a este movimiento, el Partido Verde, el PT. Y pues muy respetuosa de todos mis compañeros. Me invitaron a formar parte de esta estrategia nacional. Como tú sabes, hay dos estados en México que el movimiento de la Cuarta Transformación pues tiene una gran simpatía. Te doy unos datos aquí en Oaxaca. Nuestro presidente pues tiene más del 87 por ciento de simpatía. La doctora Claudia tiene un 78 por ciento. Esto quiere decir que pues los oaxaqueños estamos pues también reconociendo ese trabajo que se hizo en estos años. Y por eso es que Oaxaca entró dentro de esta estrategia para obtener las tres senadurías que hay o se juegan en esta elección del 2024. Son las dos que lleva el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y una tercera a partir de los aliados estratégicos, como le llaman. Así es. Está pues aquí el partido que gane. Ustedes saben que se va a llevar las dos y la primera minoría se llevaría a uno. Entonces, ¿por qué eligieron a Laura Estrada también? Porque quiero decir que esta fue una invitación que nos hacen a nivel nacional. Pues fue precisamente por ese trabajo que nosotros tenemos. Tú comentabas pues que hemos estado ya durante mucho tiempo en estos temas de pues primero en tema de formar el movimiento. Por eso la gente me reconoce donde andamos y después en el servicio público ya primero como diputada local y después como secretaria de Bienestar. Que bueno, eso nos ha abierto las puertas también y hemos sido constante en este en este trabajo político. Conocemos todo el estado de Oaxaca, no la totalidad de los municipios. Eso siempre hablo con sinceridad. Conozco más de 400 municipios. Todavía me faltan muchos por conocer y que ese es también el propósito de estar en esta en esta campaña de poder ir a acercarnos a los municipios que faltan y pues conocer esa realidad que se vive. Ahora, sí, me queda claro que forma parte de una estrategia que la convocaron a usted, pero junto con este mecanismo tienen una enorme responsabilidad para representar al pueblo, a la sociedad. Porque si solamente fuera entre ustedes, pues es un juego de canicas o un torneo de trompos ahí y ya con eso se define. Pero están buscando representar al pueblo de Oaxaca. Así es. Y tendrán que hacerlo con una propuesta estratégica de beneficio al pueblo de Oaxaca. Así es. Yo quiero también informarle a la ciudadanía de que Laura Estrada siempre se ha conducido de manera honesta, de manera transparente y que soy una mujer de mucha convicción y también una mujer tenaz. Y que les gustan también los retos decirles a ustedes que en esta parte de la transformación del proceso que a nosotros nos tocó, de qué contribuimos nosotros como legisladores, pues estuvimos acompañando a nuestro presidente. En impulsar esas iniciativas recordarán que pues en el 2018 llegué a ser presidente a la Junta de Coordinación Política. Este, ahora sí que no había estado nunca en el servicio público, pero sí con esa convicción de que debíamos hacer esos cambios legales para que beneficiaran a la ciudadanía. Y estamos convencidas, yo creo que los oaxaqueños más que nada, por eso nuestro presidente tiene una aceptación muy amplia en Oaxaca, porque reconocemos ese trabajo que se hizo en estos años. Y bueno, ahí su servidora pues estuvo acompañando, yo recuerdo y les he informado en diferentes momentos que en el Congreso pues teníamos a otros personajes de la política que con mucha experiencia, pero que Laura Estrada siempre fue firme en las decisiones de apoyar las reformas constitucionales de nuestro presidente. Y una de ellas pues es el tema de que los programas de bienestar pues ya fueran un derecho constitucional como es la pensión al adulto mayor y el programa de personas con discapacidad. Este, el Congreso de Oaxaca pues fue uno de los primeros en aprobarla, ¿no? Será un tema, es una campaña de largo alcance, tendremos tiempo de seguir platicando con usted. Por lo pronto también tendrán que abrazar las causas y las propuestas que tiene el Partido Verde en su ideario y plan de acción de trabajo, ¿no? Así es, pues hay mucho que hacer en el tema del medio ambiente, pero también yo quiero decirles que en estas 20 reformas, porque también eso es el plan C de nuestro presidente, tener la mayoría en los congresos para poder aprobar las 20 reformas constitucionales que él mandó al Congreso de la Unión y en estas 20 reformas viene incluido el tema ambiental, que es un tema que nos interesa, yo creo, a todos los oaxaqueños y a todos los mexicanos nos debiera ser una prioridad. Y en este caso en Oaxaca, por el tema que estamos viviendo últimamente, el tema de los incendios forestales, el tema de la deforestación que hay. Yo vengo de una región que es, pues la verdad que somos afortunados en la cuenca del Papaloapan, tú sabes que allá, pues hay mucha agua, mucha vegetación. La Chinantla es biodiversa y que quisiéramos que, pues también las otras regiones de Oaxaca, como es en este caso los Valles Centrales, la Mixteca, que al llegar aquí a Oaxaca, pues nos vimos sorprendidas por esta deforestación que hay. Entonces hay mucho que hacer y Laura Estrada es un compromiso que tiene para con los oaxaqueños. Bueno, pues estaremos en contacto. Claro que sí, Huberto, en otro momento, pues como tú bien dices, esto apenas comienza, pues vamos a presentarles. Gracias también nuevamente y que nos den la oportunidad de presentarle todas nuestras propuestas al auditorio.